Hablemos de motores Estefany Chavarría, Borbón Estefany Chavarría, está debutando el día de hoy por primera vez en pista Coralillo de Cartago Cuéntenos de dónde viene y bueno, ¿hace cuánto comenzó esto del motocross? Vengo de Guapiles y comencé hace tres meses Y bueno, ando en moto desde los seis años Ok, y cómo iniciaste en el motocross, te gusta mucho el motocross, tenés familia vinculada con el motocross, tu papá, tu tío, cuéntenos un poco de esa parte, cómo llegaste al motocross Ok, mi papá anda en moto y mi hermano también Y entonces de ahí salió el vínculo para que usted estuviera el día de hoy y bueno, ya tres meses ¿Y qué te ha parecido estos tres meses de participación en este deporte? Muy bonito, la adrenalina muy chiva ¿Qué sentiste cuando, bueno, en este caso hoy hay categoría femenina Y pues sentirse ahí entre, en este caso pilotos reconocidos a nivel nacional, ¿qué sentiste? De ahí me siento muy orgullosa de mí misma Hay que sentirse orgullosa Porque todas esas jóvenes que ahorita son profesionales en este deporte Y ya pasaron por, y comenzaron así, igual que en este caso su persona A ver, Stephanie, te deseamos éxitos, te deseamos lo mejor en este segundo hit de competencia Gracias, a lo todo Hablemos de motores Gracias, a todos